Hola, bienvenidos a Más México en Casa. Soy Ana Elena Malé, curadora especializada en diseño, y estoy muy contenta de ser parte de este programa Extramuros, este programa virtual de la Casa de México en España. Quiero invitarlos a ver en línea la serie que recientemente acabamos de estrenar en Canal 22 de la Televisión Mexicana, la Televisión Pública, es una serie que se titula La Guía del Diseño en México, y en la que los llevo por los espacios privados, estos espacios de trabajo, de varios de los diseñadores más destacados de México, donde nos cuentan sus experiencias, reflexiones sobre su disciplina, su manera de trabajar, su filosofía de vida. Creo que lo encontrarán muy interesante. Hay capítulos que ya podemos ver en YouTube, y aquí, adjunto a este post, encontrarán cada uno de esos capítulos que pueden ver, y todos los lunes estrenamos un nuevo capítulo, hasta llegar a media temporada, que son seis capítulos, y dos diseñadores por capítulo. Ojalá y lo encuentren divertido, y lo encuentren ilustrativo, y puedan conocer un poco más de la escena del diseño en México. Muchas gracias.